Yo nací y fui criado en Colombia y tuve la oportunidad durante la parte final de la escuela en venir a los Estados Unidos para hacer un año de secundaria, high school, acá. Los cambios fueron grandes. El sistema es un poquito diferente, pero con un poco más de trabajo uno se puede adaptar fácilmente. Después volví a Colombia, hice mis estudios, mi carrera en medicina con unas rotaciones en Nueva Orleans y Baltimore. Ahora tenemos aún más representación y por lo menos en la Universidad de California San Francisco y en nuestra sede en Fresno tengo la oportunidad de trabajar con personas que nacieron y fueron criadas aquí en el valle, personas que se mudaron de otras regiones de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos de Centro y Sudamérica, Europa y Asia. O sea, la oportunidad de crecer, la oportunidad de entender y de aprender de esas otras culturas es inmensa. Es recordar quién eres, por qué eres la persona que eres en este momento y también al mismo tiempo extender esa oportunidad para que otras personas te comiencen a conocer. Pero tú también tienes la gran opción de conocer a otras personas, entender, disfrutar las maravillas de su cultura. No únicamente para latinos y los diferentes grupos de latinos, pero cualquier cultura. Abre unas oportunidades grandísimas para ti, para tu trabajo, para tus anhelos, para tus deseos, pero al mismo tiempo le estás ofreciendo a otra persona la oportunidad de ayudarlos, a que ellos se hagan entender a través de ti. Y cuando uno hace ese corte inicial en español, ¿prefieres español? La persona a veces, tú ves esa alegría, esa liberación que sienten, oh, alguien está aquí que me puede ayudar más fácilmente. Los latinos, todos, sea Cuba, sea México, sea Salvador, sea Puerto Rico, sea Colombia, sea más al sur, en Sudamérica, inclusive los en España. Todos estos grupos de latinos han hecho grandes aportes a medicina, a la salud, a la enfermería, a la investigación científica. Tú tienes personas que han ganado el Nobel, tú tienes personas que han ayudado a combatir la fiebre amarilla, tienes cambios institucionales y políticos que han pasado por acciones. Mi herencia es importante. Todos los días trato de contarles historias, compartir música, comida, con mis hijos y con mi esposa. Para mí es importante cuando tengo la oportunidad de que mi padre viene a visitarnos y él mismo comparte esas historias con ellos. Es bastante agradable. Una de las tradiciones que conservo más y que le agrada más a mi familia es el chocolate, la bebida de desayuno, prepararla con chocolate normal, mientras lo haces en la olla y batirlo y crear esa espuma. Esa es una de las partes más grandes. En realidad, muchas otras cosas continuamos. La música, los juegos, las actividades que hacemos, el baile es demasiado importante para nosotros.